Música 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 Durazno Melocotón Ovo Es como Evo Morales Pero Ovo Y esta Un café Dos dólares Más barato que Miami Helado de Paila Hola Yo no hablar español ¿No hablas inglés? Sí Sí Puedo presentar mi chingapel crisis conmigo No Oye que bien eh Te dio el colegio a tal muchacho ¿Cómo te llamas? Cristian Cristian Claro Ya lo había dicho en francés A seis los dineros A seis O no sé Así puros coloridos eh Unas burlitas de felicidad Este año de que colores? A pocas Música 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 UMA Como UMA Thurman mi amor Acuérdate por ahí Diablo UMA Chasqui no Diablo UMA Música 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 Es una bolsita que realmente no es para nada. Aquí no cambia. Monedero. ¿Mondés? Monedero. De los cuyes. Los cuyes me dan sentimiento. Es muy grande también. Ahora, ¿cuánto está ese? Es el 16. ¿Qué tiene dentro? Son semillas. Semillas. Los huesos de culpe. Tocar la flauta no es tan fácil como parece. El más adorado, poquetito dime por qué. ¿Qué son señorita? Campeche. La fresa de la señorita. ¿No va a pasar? Va a probar, va a probar. Nada mal, ¿eh? Literal perita porque son chiquititas. ¿La uva en cuánto está? A dos la librita. ¿De qué? A dos dólares la libra. ¿Ok? ¿Cuánto es una libra? Medio kilo. Aquí no hay sueño que salga de aquí. O sea, este es el alcatraz. Te lo sueño. ¿Hasta salgo de aquí? Sí. Sueño, sin nada. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal, El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.